31 minutos, vámonos con mi compañera, mi amiga, Valentina Sandoval y su semáforo, sí, es momento de hacer un alto en el camino El semáforo Hola amigos, muy buenos días, espero que estén muy bien este sabadito Muy buenos días Jaime Hoy nuestro semáforo está en amarillo, un amarillo de prevención porque les voy a hablar sobre la responsabilidad de los padres al firmar la autorización de manejo a sus hijos menores de 18 años y la responsabilidad de nosotros los adolescentes al adquirir este permiso Cuando nosotros como adolescentes vamos a pedirles a nuestros padres la confianza para darnos la licencia de conducir nosotros tenemos que estar muy seguros de que podemos contar responsabilidad Obtener la licencia de conducir implica responsabilidad y conciencia ante lo que uno va a realizar cuidándose como conductor y cuidando a las personas acompañantes y por supuesto a todas las personas que lo rodean Los padres, más que nadie, conocen muy bien a sus hijos Por este motivo saben cómo actuarían o cuáles serían sus pensamientos o decisiones ante situaciones desconocidas o imprevistas A su vez reconocen si sus hijos son lo suficientemente maduros y estables como para obtener una responsabilidad tan grande como la de conducir un vehículo en la jungla del tránsito ¿Sabían qué? Frente al volante sé tener mucha paciencia y manejar con mucha precaución Es posible que cada conductor se encuentre rodeado de personas impulsivas fáciles de irritar frente a un atasco o ante cualquier situación en tránsito que se requiera mucha paciencia ¿Puede un adolescente aprender solo a manejar y tener conciencia de cómo comportarse? Creemos que el adolescente debe y tiene que contar con el apoyo de sus padres quienes le van a enseñar a manejar De esta manera el joven tomará todas las modalidades y ejemplos prácticos que el padre le dé y cómo se los dé Y de ahí la gran responsabilidad que tienen nuestros padres en la transmisión de sus conocimientos Por este motivo consideramos muy muy importante que los mensajes que nos transmitan tienen que ser muy claros y que se entiendan muy 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 fácil Yo sé que a nosotros los chavos nos encanta tener oportunidad de manejar una máquina pero no tenemos que olvidar que es peligrosa y de nosotros pueden depender muchas vidas Pero si tú tienes la oportunidad y sobre todo te sientes con la seguridad de hacerlo háblalo con tus padres muy tranquilamente ¿Te cae? Sí, y por eso les voy a compartir los 10 pasos para ser un buen conductor Número 1. Distancia de seguridad Número 2. La manera de tomar el volante es muy importante La forma correcta de hacerlo es como si se tratara de un reloj colocando las manos al cuarto para las 3 o 9 y cuarto evitando que los brazos queden completamente estirados Número 3. El cambio de carril Antes de cambiar de carril debes usar los espejos retrovisores y asegurarte que tienes el espacio y la distancia suficiente para hacer la maniobra Número 4. El límite de velocidad Siempre respeta la velocidad establecida 5. Uso del cinturón de seguridad Es indispensable y en caso de tener una emergencia marcará la diferencia entre vivir para contarlo o pasar a ser parte de las cifras de decesos en México Número 6. Distracciones al conducir Una constante es querer hacer más de una cosa cuando vas conduciendo Como mandar mensajes, hablar por celular, maquillarte, comer, en fin, muchas cosas pero trata de evitarlas al 100% Número 7. Respeto al peatón Número 8. Conocimiento del reglamento de tránsito totalmente Número 9. La licencia de conducir es indispensable Y número 10. Uso del freno No todas las situaciones requieren frenados de emergencia pero es muy muy necesario saber cómo utilizarlo Un coche es un arma que requiere de sentido común por parte de quien lo conduce para así no causar daño Muchas gracias Jaime y muchas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias Nos vemos la próxima semana aquí en el semáforo de Valentina Recuerda, la vida es un semáforo, no te pases el alto Gracias a Valentina Sandoval, muy interesante Siempre hay que estar al tanto de lo que está sucediendo con nuestros hijos con los menores de edad Y por supuesto si la responsabilidad ya está de por medio de un automóvil pues más aún hay que estar muy al pendiente si ya estás comenzando a que tu hijo o tu hija soltándole un poco las llaves y ya dale vete por las sortillas o haznos este favor Pues sí, hay que hacerlo Primero hay que sacarle o hay que meterlos a un curso intensivo de manejo y sacarles la licencia y después pues sí estar muy al pendiente de sus actos Oigan, calidad del aire En ese momento, bueno, en el reporte de las 9 de la mañana está la calidad del aire Entonces, esto es un curso de viscslました Y es algo muy interesante